El saludo es con mucho amor, con mucho cariño para mi padre Fidel Serrano Aguilar y mi tío Javier Serrano Aguilar de San José Pérez Javier Serrano Aguilar El saludo es para todos mis paisanos de Oaxaca y Guerrero de parte de su amigo hoy, mañana y siempre el amor de Pérez, orgullosamente del pueblo San José Pérez Javier Serrano Aguilar 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 Javier Serrano Aguilar